de la policía municipal de tránsito están colaborando con quienes transitan por el sector. Si usted nos está sintonizando en estos momentos, esta madrugada un aparatoso accidente de tránsito, un vehículo de transporte pesado, el cual estaba cargado de cemento. Viene y arrasa y se pasa llevando dos vehículos tipo sedán y de hecho tres personas gravemente heridas que están hospitalizadas en estos momentos. Don Francisco, ya las imágenes estamos observando que está libre el paso, ya se puede transitar en este sector, pero a pesar de ello, el paso está bastante complicado. Recordemos que la Villalobos es un punto de mucho movimiento vehicular las 24 horas del día. Así es, y tomemos en cuenta, vean ustedes también un posto del alumbrado público que fue derribado al momento del percance. Sin embargo, se reporta que los esposos López, que se conducían en uno de los dos vehículos tipo sedán, se encuentran bastante delicados en un centro asistencial, a donde fueron llevados por los bomberos voluntarios, luego de rescatarlos de entre los hierros retorcidos de lo que fue su vehículo. También hay otra persona, identificado como Wilfredo, es el conductor del otro automotor. Los tres se encuentran hospitalizados como consecuencia de este accidente, pero aún se trata de determinar las causas. Según se tiene de manera preliminar la información que al piloto del vehículo del transporte pesado, pues él en algún momento reportó que los frenos no le respondieron y esto provocó pues que pasara llevándose todo a su paso y logró detenerse con este poste que nosotros podíamos ver en este punto. De hecho, el vehículo de transporte pesado quedó destrozado completamente. Si así quedó destrozado este trailer, imagínense estos dos vehículos tipo sedán. De hecho, se tuvo que utilizar equipo especializado para poder extraer los cuerpos de estas personas y poderlas trasladar a un centro hospitalario. Recordemos que la movilización de estos cuerpos pues es bastante delicada precisamente por lo aparatoso del accidente. Y hay que tomar en cuenta también que el conductor aparentemente se dio a la fuga, ya que no ha sido localizado. Esto indicaría que ya es un trabajo que corresponde a la dirección de transporte extraurbano y pesado para poder determinar quién era el conductor. Y en ese momento, de alguna forma, dar con el responsable de este accidente. Si él no fue el responsable directo porque fue un problema en el sistema de frenos, tendría que ver si quedaba en el lugar, prestar el auxilio necesario. Indica la ley. Sin embargo, al momento de darse a la fuga, ya se convierte en un prófugo de la justicia. Sobre todo que haya señalado como presunto responsable de este suceso que deja tres personas heridas. Una situación sumamente lamentable que ha ocurrido en la cuesta de Villalobos. Nuevamente, el transporte pesado es protagonista de este tipo de accidentes.